¿Quién es de aquí? Estos no son míos, ¿eh? Esto va a ser de tu canal. ¿Mío? Sí, porque yo a ese no le conozco. A ese de ahí no le conozco. Ese sí, ese sí. Ese sí porque ese me sigue a mí también. Pero, espérate, no. A ese no sé quién es. Hay un par de personas ahí, mira, el que está detrás, el que está con los ganchitos ahí comiendo la mesa, ¿ves? Míralo, sí, 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 pues sí. No le conoces tú. Pues va a ser que estamos en tu canal. Sí, sí. Vamos, vamos, venidos para acá. Y hoy estoy en Madrid Río, vamos, acompañado de Garci, acompañado de Sara, que vamos a hacer, ¿qué tenemos pensado hacer? Tenemos la idea de preparar una sesión, en este caso con Sara, que os voy a dejar aquí abajo en la cajita de comentarios su Instagram, sus redes sociales y demás para que le echéis un vistacito. Y, bueno, Garci, casi no va a que os diga nada. ¿Qué tal? También pasaros por su canal, que hay una parte, bueno, ahora os explico un poquito más. Ahí llega un pequeño corte que me he enrollado. Y ahora sería... Pero vámonos al lío. La cosa sería que vamos a hacer una sesión de fotos con reglas de composición que, generalmente, no se suelen usar tanto para modelos, porque, generalmente, en estudio o en interiores no aplicamos tanto, pues, a lo mejor, por ejemplo, la regla de los tercios, el espacio negativo, la regla de la mirada. Y, en este caso, vamos a aprovechar todo Madrid Río para aplicarlas a la modelo y que, bueno, ya que estamos casi casi entrando en verano, primavera-verano, pues, que le saquéis el máximo partido a las sesiones con modelos, a las sesiones en exterior. Vamos a jugar a cumplir las reglas y también vamos a jugar, ¿por qué no?, a romper las reglas para ver qué es lo que ocurre cuando las cumplimos y qué es lo que ocurre cuando las rompemos de una forma determinada. Porque recordad que, en este caso, las reglas están para conocerlas, pero en cualquier momento para romperlas. Está claro que antes de romperlas hay que conocerlas, hay que trastear con ellas, hay que manejarlas y luego vamos a ver cómo, incluso, podemos llamar la atención al espectador, a la gente, rompiéndolas y haciéndoles que miren más sobre la foto, que le den más vueltas a la foto, que, al final, a lo mejor, es lo que nosotros buscamos, ¿no?, que enganchen de otra forma distinta. Exactamente. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con tres reglas de composición en este vídeo, en su canal, y vamos a trabajar con otras tres reglas de composición en otro vídeo, en mi canal, la segunda parte. Así que, no os olvidéis, luego lo recordaré, cuando acabe este vídeo, pasaros por su canal, el canal de Garci, para rematar el resto de reglas, que, bueno, podéis saber también su punto de vista, como siempre suelo decir, que viene muy bien ver distintos puntos de vista de cada fotógrafo y cómo cada uno tiene sus truquitos. Y luego también tenemos una sorpresita que os iremos contando según vaya avanzando un poquillo el... según vaya avanzando un poquito el vídeo, así que... Pero luego, 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 luego lo contamos, luego. Ah, me toca su corazón. Pues vámonos al lío, venga, vamos de sesión. ¡Hasta luego! El puente de la gente flotando. Estamos aquí en el puente de la gente flotando, como dices tú, de Madrid-Río, y vamos a aprovechar, en este caso, toda la profundidad de campo que tiene el propio puente, ese punto de fuga que tenemos al final, para hacer una composición donde realmente podamos aprovechar un poquito, en este caso, por ejemplo, pues la regla de los tercios, ¿vale? Vamos a colocar ahí en uno de los tercios, vamos a intentar jugar con la profundidad todo lo posible. Vamos aquí. Vale, ahí está, es perfecta. Vale. El único problema que tenemos aquí es que, como podéis ver, son las 10 y cuarto de la mañana y tenemos un solazo enorme y se nos va a quedar quemado. Además, estoy disparando, en este caso, con la D600, con la óptica 50 milímetros, 1.4, y lo que voy a hacer es intentar difuminar un poquito el fondo, pues para quitar a esta gente que viene andando y cualquier elemento que tenga por detrás que no quiera que salga, ¿no? Pues estoy trabajando en 2.8 aproximadamente, voy a cerrar un poquito más el plano, ahí estás perfecta, te vas a colocar aquí, ¿vale? Entonces, podemos jugar desde aquí, podemos jugar a colocarnos así, ¿vale? Podemos incluso girar un poquito la cadera. Si giras la cadera, los hombros los quiero frontales, ¿vale? Y al revés, si tienes la cadera fija, los hombros van un poquito a la tercera. Vale, ahí estás perfecta. Baja un poquito el mentón. Ahí estás, perfecta. Muy bien. Mírame. Vale, estoy aprovechando que tengo, por aquí, estoy aprovechando hacer las fotografías en contrapicado para hacerla ya como más grande, ¿no? Como que tenga más importancia, más poderosa. Lo único malo es recordar que si hacemos las fotos desde abajo solemos hacerle al modelo un poquito achaparrado, pero en este caso ella queda genial, queda estupenda. Vale. Correcto. Voy a colocar un poquito más en el tercio, ahí tenemos un poco de viento. Ahí me pasa igual con la rostra, este se jugó. Vale. Ahí está, perfecta. Vale. Vale, vamos a jugar, te vas a colocar aquí, ¿vale? Y quiero que esta línea, que te coloque esto aquí, ¿vale? Para intentar tirar toda la línea que tenemos para ir. Muy bien. Sí, para que se vea un poquito más. Sí. Esta es la posición de tiro de billar, ¿vale? La tenemos aquí colocada. Vale. Muy bien. Nos vamos a ayudar de la línea para poder aprovechar como si fuera una línea de refuerzo y tener a la modelo en un tercio. Casi que sería como un punto de fuga donde acaba con la modelo. Vale. Ahí estás, perfecta. Mírame. Perfecta, aguanta. Baja un poquito más la mirada. Vale, mírame desde ahí. Ahí estás. Vale, muy bien. Quedas como... Vale, ¿qué tal vas de frío? Bien, bien. Bien, ¿no? Tengo las manos un poco. Vale. Vamos a aprovechar... Mira, vente para acá. Podemos aprovechar aquí, con este juego que tenemos de sombras, ¿vale? Para pillarte algún corte. Ahí sería lo ideal. Entonces, intenta cuadrarte tú el cuerpo. Vale. Vale, para tapar un ojo. Ahí está. Uy, te has movido un pelín más. Vete un pelín para abajo. Vale, vale. Ahí. Vale. A la de tres me mires, ¿vale? Una, dos y tres. Aprovechar y voy a hacer la composición por espacio negativo. Que es cuando, digamos, el sujeto está en el tercio que no tiene espacio para la mirada ni nada y voy a dejar bastante espacio por detrás. ¿Para qué? Pues para quedarse un poco como de... No es mal rollo, ¿no? No es algo antinatural que el modelo, pues le falte una parte para que pueda mirar, para que pueda respirar. Vale, ahí estás perfecta. Vale, ahí queda como todo muy oscuro, menos tu cara. Mira para adelante. Y ahora, déjate entrar un poquito de la luz hasta uno de los ojos. Un poquito más, que llegue a entrarte, a que te quede cegada, ¿vale? Aguanta ahí. Estoy aprovechando ahora el 20 milímetros para hacer planos bastante más abiertos. Se me va a deformar un poquito los laterales, pero en principio, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque voy a aprovechar y voy a crear simetría. Todo lo que sea simétrico generalmente es más bello. Entonces voy a intentar ahí a colocarla en el centro y jugar con todo el juego de líneas laterales, de las barras y demás, para reforzar la composición. Vale, ahí está, perfecto, espérate que pase la gente. Vale. Vale, abre las piernas, me coloco yo por aquí abajo. Y vale. Vamos a hacer una cosa, saca un poquito del culo para allá. Para allá. Para allá. Y vente hacia mí. Ahí estás. Vale, mírame hacia mí. Baja más el mentón. Voy a aprovechar también a hacer algunas de las espaldas, porque queda muy chula el tema de la sombra lateral. Y para ello voy a poner el light view, para poder ver un poquito mejor la toma y tomarla desde picado, desde arriba. No toco la pantalla abatible, ya me gustaría a mí tener una Nikon 750, que si alguno quiere regalármela, pues estoy abierto a ello. Pero de momento... Vale, venga, pues vamos para adelante. ¿Qué estás? Vale, vente un segundito para mí. Vamos a terminar que pase los perretes. Y los corredores. Venga, vale. Cuando quieras. Venga, vamos a terminar. X- problem. X- problem. Venga, vale. X- problem. X- problem. X- problem. pues esto era todo no teníamos más que contaros espero que se resultó interesante si ha sido así ya está en la manita de arriba apuntaros al canal aquí al camp del caballero pasaros por el mío echar un vistacín y también me gustaría saber no me gustaría saber en este caso si usáis este tipo de técnicas ya sólo las típicas de retrato pero si metéis implementar el resto de elementos en la composición para ayudar para hacer pues un retrato sacar el máximo partido y que me gustaría vuestros truquillos que como digo otros estáis aprendiendo de este vídeo pero nosotros aprendemos un montón de los comentarios de feedback es súper importante mogollón mogollón cumplir esas reglas rompéis esas reglas como lo hacéis eso es lo que queremos que nos contéis que he rimado mientras tú estabas hablando y nada más si os ha gustado este tipo de colaboración es que muchas veces bueno en cualquier caso suscribirse al canal deseo suscribirse al mío si es la primera vez que hoy y si habéis bicheado espero que os guste la marca le fuego las camisetas participad en el sorteo porque las camisetas de realidad que son muy chulas merecen mucho la pena y nos vemos la semana que viene el próximo vídeo nos vemos nos iremos viendo un saludito hasta luego chao